Bueno, esta noche hace mucho frío, que es el invierno, ya me ven con gorrito de lana y vamos a hacer una tarta de brócoli. Tengo aquí un brócoli fresco, divino, cortado en racimos, tengo una cebolla, dos puerros, dos huevos, cabeza de ajo, queso para rallar, un poco de manteca, leche y mi masa en el molde enmantecado y enharinado, que ya les expliqué la vez pasada, que se pone con el plástico, se aprieta bien, después se saca el plástico y así la masa queda impecable, no se rompe, no se estira demasiado y tenemos ya nuestra masa colocada. Tengo mi olla con agua hirviendo, sal gorda, esta especie de escurridor que pongo para que las verduras se hagan al vapor y voy a poner todos mis brócolis, aquí hiervan por lo menos 15 o 20 minutos hasta que estén inviernos. Los ponemos, a mí no me gusta tapar el brócoli porque me gusta que quede bien verde, así que lo dejamos así destapado o lo tapamos un ratito y después lo destapamos para que no pierda el color. Y una vez que tengamos el brócoli hervido, ya les voy a mostrar como seguimos. Aquí estamos dorando un poco la cebolla y el puerro para hacer la base de nuestra tarta. Ahora voy a hacer una cosa que me encanta hacer, que es meter los ajos en el aparato este infernal. Y apretamos fuerte y metemos ajo al menjol. Un poquito de ajo. Tenemos estos dos dientes también. Vamos a poner la tarta en el horno y ya saben, más o menos unos 10 minutos hasta que haga un poco de capita y la podamos sacar para agregarle el relleno que estamos terminando de preparar. Vamos a poner otra cebollita, cuero, ajo, todo doradito y tazadito. Vamos a agregar el brócoli que acabamos de cocinar. Ya veis que lo desmenucie un poco para que sea más fácil armar el relleno. Le vamos a dar un golpecito de salteado y lo vamos a condimentar con un poco de sal. Un poco de pimienta negra. Y le vamos a poner nuestra famosa cucharada de harina cernida, porque es lo que luego le va a dar un poco de textura a la leche que vamos a echar. Cucharadita de harina cernida, todo esto también. Y ahora la movemos. La movemos. Siempre está bueno que la harina se agarre un poco de... no se dore, pero se cocine un poco para que no le quede el sabor a la harina. Mezclamos bien todo. Y una vez que tenemos todo bien, bien mezclado, procedemos a agregar nuestra taza de leche. Una taza de leche. Y esperamos a que hierva y a que se arme la bechamel. Si vemos que es necesario, se le agrega un poquitito más de harina. A la existencia le vamos a agregar la nuez moscada, que es... a mi me encanta la nuez moscada. No sé, de que la despedir, le pongo casi todo. Mucha nuez moscada con, sobre todo, las salsitas blancas, que es exquisita. Ahora ya, fuera de la llama, apagamos el... lo sacamos de la llama, le vamos a agregar nuestro quesito rallado, unos 50 gramos. Y dos huevos. Un huevo. Otro huevo. Y vamos a mezclar todo. Y dejar que se enfríe. Mientras nuestra masa está en el horno, sellándose. Cuando saquemos la masa del horno, le vamos a meter el relleno. 15 minutos al horno y se las muestro. Tenemos nuestra tarta a punto de meter al horno. Como pueden ver, la masa ya está un poco cocida, porque el relleno ya está hecho. Lo único que quiero es, prácticamente, que se cocine un poquito más la masa y gratinarlo. Nuestra tarta de brócoli lista, doradita, preciosa. La vamos a dejar enfriar un rato. Y nos la vamos a comer con nuestra copita de vino. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.